En la vida hay mucha cosa especial, pero como tu amor nada ha sido igual Tu llegaste a mi vida y la cambiaste, y en mi corazón tu lugar tomaste Y yo también me sentía vacío, y con tu gran amor me diste un suspiro Hoy te doy gracias por estar conmigo, porque ahora mi vida toma otro camino Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo El amor ya lo encontré, el amor ya lo encontré El amor se llama Cristo, algo sobrenatural que tus ojos no han visto El amor ya lo encontré, el amor ya lo encontré El amor se llama Cristo, si quieres probarlo, ven que yo te invito Tu quieres dos novios, tu quieres cuatro novios, tu quieres quince novios Que acaben con tu vida, o quiero un solo novio que te ame toda la vida Y en la mañana te diga que Dios te bendiga Oye mujer, tienes que cambiar de parecer, Dios te ha querido dar lo que tú no has querido Ver lo que está mal en tu vida, el quiere restablecer Lo que tú piensas que ya se ha llevado en Lucifer Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas Deuteronomio 5 al 6 El amor ya lo encontré, el amor ya lo encontré, el amor se llama Cristo, algo sobrenatural que tus ojos no han visto El amor ya lo encontré, el amor ya lo encontré, el amor se llama Cristo, si quieres probarlo, ven que yo te invito Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo Yo te invito a que pruebes el amor de Jesucristo, el bueno y puro Este es Yacer Mil, el transformado de Nazaro Music, Fama Studio Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo Ya yo encontré el amor que se había perdido, el amor de Jesús hoy está conmigo Ya yo encontré el amor que se había perdido, 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 el